Bueno, yo soy el doctor Jorge Alberto Derna, médico de la provincia de Misiones, la ciudad de Posadas. Trabajo hace muchos años, tengo 63 años. Trabajo en la parte privada, en la ciudad de Posadas, y también trabajo en el hospital Ramón Madriaga, dependiente. Yo soy médico oficial del Ministerio de Salud Pública y trabajo en el hospital Ramón Madriaga, que es el hospital principal de la provincia de Misiones. Descubrí la cura del dengue en el año 2020. Justo en febrero del año 2020 yo descubro la cura del dengue con este remedio, los celtamivir, que es un remedio que mata virus, es un antiviral, los celtamivir es un antiviral que fue fabricado para curar la gripe. Y este remedio ya salió en el año 2000, estamos hablando de hace 24 años. Y eso se promocionó muy poco, muy poco, que es el remedio que cura la gripe común, ¿no es cierto? Gripe es larga, se cura rapidísimo, en dos o tres días te curas. Lo que pasa es que yo tengo mucha experiencia, tengo libros publicados de gripe, que es la gripe prolongada, y vengo usando este remedio y tengo una amplia experiencia, soy un experto en este remedio hace 24 años. 24 años que uso, permanentemente. Entonces, fortuitamente, por una cuestión, que después si lo quiere hablamos, hace cuatro años, en febrero, en enero, febrero del 2020, yo encuentro pacientes que se empiezan a curar del dengue, porque tenemos mucho dengue acá en Misiones, como usted en Tucumán, tremenda la cantidad de dengue, y empiezo a ver que se empiezan a curar, pero rapidísimo. Usted toma el antiviral, los celtamivir, y a los tres días está curado el 50%, y a los cinco días un 70% a casi un 80%. Cuando el dengue dura 20 a 25 días de la duración del dengue, sin remedio, ¿no es cierto? Y con posibles complicaciones y muerte. Y esto de 20 a 25 días, la corta la enfermedad a cinco días, y le evita las formas graves de hemorragia, y le salva vidas. Eso es lo importante que quería decir como introducción, ¿no es cierto? Llevo desde el año 2020 hasta este año, 2024, ya prácticamente mil casos de dengue curado acá en Misiones, en posadas, con el antiviral los celtamivir. Mil casos, ¿eh? O sea que es bastante esto, Diego. Usted me está hablando del antiviral, que aproximadamente más de 20 años, está marcando acá, sí, la presencia, pero en el país argentino, por lo menos acá en esta zona, no lo estamos consiguiendo. ¿Qué pasa? Esa fue una muy buena pregunta. Bueno, mirá, acá viene todo otro tema, que le digo esto y después quería explayarte todas las investigaciones y a dónde yo mandé las notas, que es lo importante también. Pero mirá, acá hay algo muy grave, que solo en Argentina hay un desabastecimiento casi total en las farmacias de todas las provincias, en las farmacias privadas, ¿cierto? En las farmacias comunes. Solamente se consigue los celtamivir en los hospitales públicos y en los grandes hospitales públicos, no en todos. Y esto se debe a que han retirado, el Ministerio de Seguridad Pública de la Nación ha dado una orden de retirar estos remedios que no se venda a través de la droguería, ¿no es cierto? Y entonces, pero esto no es nada legal, ¿no es cierto? No hay nada, ninguna disposición. Es solo una disposición que aparece y no se sabe dónde. Entonces no hay este remedio. Estoy hablando ya más o menos hace 12, 13 años que pasa esto. Ya empezó antes con el tema gripe. Pero en este último gobierno, antes de diciembre, empezó a aparecer el celtamivir, así esporádicamente a las farmacias. Y llegó diciembre-enero de este año, el año digamos, diciembre-enero de la hora del 2023, y desapareció de las farmacias. Entonces, eso no se consigue en las farmacias, pero es porque es hecho a propósito, por gran interés económico, que no quieren que se venda este remedio, que cura la gripe y cura el dengue, porque están influenciados económicamente por las vacunas del dengue que empezó ahora, ¿me entendés, Diego? Sí, se lo entiendo. Entonces, por vacunas, no quieren que esto se sepa que cura el dengue. Entonces, pero te digo esto para cerrar la idea. En todo el mundo, Diego, en todo el mundo se vende en las farmacias, privado en todas las farmacias, todos los países del mundo, menos en Argentina. Para que vos veas y la gente compare, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Es gravísimo esto. Vos te mirás, nosotros acá tenemos dos repúblicas, Paraguay, que lo tenemos enfrente, pasamos el puente a Camposada, y vos pasás a Paraguay, Encarnación, que es la ciudad que tenemos, y lo conseguís hasta nosotros, si íbamos en el Supercell, porque es un supermercado que tiene una farmacia de dos por dos. Bueno, acá en todas las farmacias de Encarnación de Paraguay se consiguen. Vos pasás a Foz de Iguazú, o Ciudad del Este, en el norte con Iguazú, y encontrás todo, menos en Iguazú. Pasás en el lado oriental, en el este, para Brasil, te encontrás en todos lados. Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Bolivia, que ustedes están ahí, por favor, estén atentos. Bolivia se consigue en cualquier farmacia, ahí enfrente, ustedes pasan de Tucumán a Jucuía, Chile, todos los países del mundo tienen, se venta la farmacia, menos Argentina.